Tu porte de venado y tu belleza de paisa, Montaigua el adelantado te hizo llamar Yucatán. El Peninsular.mx, la auténtica expresión del sureste. El CRED entrega alcancías a diputados de la sexta legislatura. Se entregó a diputados de la sexta legislatura dos alcancías para la recolecta anual Teletón 2012, quien serán distribuidos en sus oficinas de enlace y entre sus colaboradores para ayudar a alcanzar la meta nacional de este año, que es de 471.472.925 pesos. Después de ser recibidos por el personal del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Yucatán, CRED, las diputadas y diputados fueron invitados a ver una cápsula con la historia de Carlos Rosado, un joven promesa del béisbol, que a los 10 años recibió un pelotazo que le provocó lesión cerebral. Hoy, gracias a las diversas terapias que se ofrecen en el CRED, Carlos está empezando a caminar de nuevo. Al final del recorrido, la directora general del CRED, Dolores Sánchez de Rojas, dedicó unas palabras a los legisladores, compartiéndoles los resultados de esta institución a cuatro años de su inauguración. Posteriormente, tomó la palabra el diputado Luis G. Vía Jiménez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso. Llegamos al CRED cada uno de nosotros con una idea individual de esta institución, pero nos vamos todos con un objetivo común, el de apoyar a esta causa. A cuatro años de inaugurado, el CRED Yucatán ha tenido a 6.800 personas en total, otorga 272.000 servicios y más de 3.600 apoyos especiales, con más de 500 personas que de manera voluntaria dedican su tiempo a ayudar, sin más a cambio que la satisfacción de ver avanzar a sus pequeños pacientes. Actualmente, el proyecto de los Centros de Rehabilitación Infantil Teletón rehabilita a más de 27.000 pacientes en México, de los cuales 1.000 familias son atendidas por el CRED Yucatán. Se ofrecen servicios de rehabilitación integral a pacientes y sus familias, enfocados en cuatro objetivos específicos, físicos, psicológicos, espirituales y de integración.